Bueno, la verdad que la palabra vamos la ocupo mucho. Sí, siempre me digo vamos, vamos porque me da mucho aliento y creo que es clave. Tanto alentarme a mí misma, que a veces a la gente le sorprende, como a mi compañera. Hola amigos de Vamos Padre, los invito para que me vean en el próximo programa y un saludo muy grande para todos los jugadores.